Mi nombre es Isabel Paulina Velasco, hace año y medio estoy frente a la biblioteca. Ha sido un proceso muy bonito para mí, porque es un proceso de uno a personalizarse de las cosas que tiene entre la comunidad. Como le digo, es un espacio de encuentro, llega mucha gente, tanto nacional como extranjera, por el hecho de ser patrimonio histórico de la humanidad. La biblioteca San Andrés empieza como una necesidad de la comunidad también, porque anteriormente era una casita donde tenía una sola habitación y ahí empezó la biblioteca. Entonces, viendo esa necesidad, se metió un proyecto y el proyecto resultó el día de hoy funcionando hace 16 años, con las instalaciones que son muy amplias y pues la biblioteca es un espacio muy agradable para toda la comunidad. Los estudiantes se les trae con frecuencia a este lugar para que ellos afiancen sus conocimientos de los adquiridos dentro del aula. Ellos utilizan los libros, utilizan los computadores, que son también una herramienta muy valiosa como ayuda educativa. Por grados los estudiantes se traen aquí, mis compañeras también visitan este lugar con frecuencia. Nos participan de los libros que llegan, los estudiantes reciben estos libros y los llevan para sus casas para ellos leer allá con los demás miembros de la familia. La biblioteca en este lugar ha sido un apoyo muy grande, no solamente para los estudiantes, sino para la comunidad en general. Nuestra biblioteca, como su nombre lo dice, es pública. Nuestra biblioteca estuvo cerrada cuando sucedió el conflicto en el 2010, el conflicto social interno. En el 2016 la biblioteca estuvo cerrada ocho meses debido al conflicto interno que hubo, porque no se permitía que los indígenas la administraran, que un campesino llegara acá a la biblioteca. Volví la seleccionada con un propósito muy grande que ha sido el mío y que siempre lo llevo y lo estoy desarrollando. El propósito es de ir minorizando la problemática dentro de nuestra localidad. Fue así tanto que a través de un programa que se llama extensión bibliotecaria, pude llegar hasta el colegio indígena, donde a la biblioteca la promocioné, sin distinción de raza, color, política, nada de eso. El propósito del programa Jornada Escolar Complementaria es fortalecer las habilidades comunicativas de los niños, las cuales son escuchar, leer, escribir y hablar, las cuales permiten que el niño mejore su rendimiento académico, porque son muchas las actividades en las que se trabajan los procesos de escritura y lectura de textos y contextos. Permite que el niño pueda crear desde su hogar, desde su escuela y desde este espacio que estamos ocupando, que es la biblioteca, historias que le van a ayudar a su formación como persona, actividades que le van a contribuir en el desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje en cada uno de los niveles de lectura. Pues es el espacio como ideal, digámoslo así, porque es el único que tiene acá la comunidad y es el lugar donde se reúnen los niños, los jóvenes, los adultos y aquí es donde hemos realizado muchas actividades a nivel comunitario, ya sea de lectura, de encuentro, de unión, donde se va a unificar, digamos, las comunidades, tanto campesinas como indígenas. Lo que acabé de informar fue, les dije, esta biblioteca es muy importante porque aquí se encuentran toda clase de libros para aprender, para nosotros mismos, para todos. Ir uniendo los lazos que se rompieron en la parte social y gracias a Dios hasta hoy nos ha ido muy bien. Aquí se atiende la parte indígena, la parte campesina, todas aquellas personas que quieran venir a nuestra biblioteca, bienvenidas sean, las puertas están abiertas. Estamos muy agradecidos de tener este lugar y de las ayudas que nos están llegando con frecuencia. Entonces, de parte de la escuela agradecemos inmensamente todas las ayudas que la biblioteca nos aporta porque para nosotros es de mucho valor. Entonces, nosotros queremos seguir viniendo con los niños aquí para que ellos tengan mucho contacto con los libros, para que ellos se familiaricen y para que amen cada día más la lectura. De esta manera, compartimos nuestros conocimientos sin distinción de raza, color, credo político, nada. Como su nombre lo dice, la biblioteca es pública. Las puertas son abiertas para todas aquellas personas que quieran visitarnos. Bienvenidos a este espacio de encuentro y de conocimiento. A mí me gusta venir acá a leer y aprendo muchas cosas. A mí me gusta la biblioteca, venir a leer y hacer trabajos. Que los libros nos enseñan cosas nuevas, pues los cuentos nos llevan a una imaginación. Venir a leer y aprender más cosas. A mí me gusta venir a contar mandalas y a esto. Aprender y mirar los libros. En fin. A nosotros nos gusta venir a leer y a aprender muchas cosas. A nosotros nos gusta venir a hacer las tareas. A nosotros nos gusta venir a hacer trabajos, a leer y a hacer mandalas. Nosotros nos vemos que, pues, es un83. A nosotros nos gusta venir a leer y a aprender muy bonito. ¡Gracias!